Música Nosotros somos amigos hace más de 8 años, si bien la formación ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, hoy en día disfrutamos de quienes somos y de lo que hacemos. Música En cuanto al sonido de este EP que vamos a lanzar luego, tratamos de juntar todos nuestros estilos, contratiempos, el beat, el tempo, en todos los estilos, mezclados de todos los estilos diferentes de la integranza de la banda. Música Si bien tener una banda implica, aparte de tocar un instrumento, es hacer amistad, conocer, conocer a la gente, tratar de ser tolerante es importante en un proceso de tener una banda, y eso te hace crecer siempre. Música Nos gusta siempre estar contagiando de energía a todos los que nos estén escuchando. Música Tratamos de ser nosotros mismos en el escenario, de desenvolvernos lo que más podamos y, sobre todo, disfrutar mucho los shows. Música Este fue un trabajo que hicimos de manera independiente y con mucho cariño, así que los invitamos a descargar Live Perception. Compartan y difundan esto porque se viene bueno. Música 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 Música